Yo sí conozco Mira, luego de ahí Díganme Es que la neta le traigo ganas a tres personas Al Aldo Geo Al Pepe Panda El de Panda Al Roberto Martínez o al Ricky Limón ¿Sabes quién creo yo que quedaría bien conmigo? Aldo Geo El Aldo Geo y yo Nos damos duro Pero por el culo Aunque he de decir que el otro día Estábamos en casa de Pueblo Y el Alexis se le cuadró a Aldo Y Aldo se echó para los ¿Sabes? También contra el Alexis Yo me di un tiro con Alexis En la casa de Pueblo ¿Y lo mataste? Lo maté, obvio De hecho creo que quedó grabado Está muy fuerte el puto Alexis, bro Es muy fuerte el hijo de su puta madre Pues sí, come pura torta de milanes Es que el Alexis es como fuerza albañilesca Casi sabe cómo, güey Sí, 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 es full fuerza albañil Me cargó, literal O sea, cuando terminamos la pelea Me dejó de dejar que me cargó Como si fuese un trozo de cemento, cabrón Pues eso eres No me jodas Ahí van Es que Alexis es la roca True No more Uriel ¿Le sí le mandaste mensaje a Uriel? Sí, 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 ahí le escribí Oh, pues sí Pues no quiso Sí Pues eso significa que no quiso, pues Si hubiera querido Ya hubiera venido Fuerza de la roca Sí, igual El Rodney sí ¿Cuánto mides, Rodney? 1.79 Pues sí También podría ser contra Decíamos contra el Roberto Martínez, güey Oh ¿Quién es Roberto Martínez? El del podcast Ah, yo a ese lo mate, güey ¡No! Hasta crees, güey Pues no mames Es el Roberto Es intrínseco, güey Pero el Roberto es muy inteligente El Roberto va a ver sus puntos débiles Así inmediatamente, güey Creo que acabo de descalificar a Latte, bro ¡Latte, te la tienes que ver! ¡No! ¡Bum! ¡No te salgas! ¡Tienes que ver el vega! ¡No, pobre! Perdóname, pero no había visto Creo que era de 11 clasificados ¡No!